Hola amigos de YouTube, bienvenidos. Vamos a otra batalla de multiplayer, siempre con la P de WB 57. Como les decía, quiero mejorar la de nivel. Me gusta bastante el arma porque tiene una alta cadencia. Me gusta bastante, buen movimiento al final de cuentas. Yo sé que no es como el arma, mi súper exagerada, la... ¿Cómo se llama? ¿Dónde vas? Vamos, muere. No, esos lagazos me molestan a veces. Qué buena destrucción ahí. Vamos, más rápido. ¿Por qué me ponen donde están todos? No puede ser, ¿eso es posible? No tú, ¿no? No, sí. un poco trampa esa matralleta no me acuerdo que acá donde generalmente van a estar la mayoría no sale muy bien pero vamos a ganar un seguro vamos pues en parte no mucho me gusta esto de que sean partidas ya medio empezadas porque se pierde un poco la pasión esa pasión de la guerra no sé si lo habré matado yo pero nos vamos a revisar ya no fui yo ok ya lo estaban atacando el ataque una última vana para destruir así como que mi vida literal que buena batalla que buena batalla me gustó esta ermita me gusta no es como que la mejor pero igual funciona eso sí me ha dado cuenta que funciona bastante bien a ver la mira la vamos a eliminar y vamos a colocar alguna otra souvenir ahí que funcione miren que entré en una partida empezada a tercer lugar no estuvo mal como se llama la arma ya no me acuerdo aquí está la visón la visón sí yo sé que tengo la visón es mejor pero tenemos que mejorar esa ermita poco a poco tiene que mejorar tiene que mejorar así que nos vemos en un próximo vídeo gracias por abrirse el vídeo y no olvides dejar tu like y tu suscripción que es completamente gratis si te gustan este tipo de vídeos adiós